Se da inicio a la Semana de la Juventud en Barranca Bermeja con actividades lideradas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. El día de hoy queremos hacer apertura de la Semana de la Juventud. Entonces hoy tenemos un brindis simbólico para todos los chicos y para que toda la población de Barranca Bermeja conozca estos espacios de participación juvenil. El día martes tenemos un foro académico Conexión Juventil conectados con nuestra ciudad, con los candidatos a la alcaldía. Este espacio es muy importante. Durante esta semana se realizarán diferentes actividades lúdicas y culturales para enriquecer a los jóvenes en diferentes temas. La Semana de la Juventud es a nivel nacional. A nivel nacional los municipios festejan su Semana de la Juventud. Hay algunos que solamente festejan un solo día por ser el 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud. Pero esta semana quedó estipulado dentro de la ley para que nosotros la festejemos. Jóvenes entre 14 y 28 años cordialmente invitados a ser parte de esta festividad que se realiza a nivel nacional.